En desarrollo de operaciones militares en el corregimiento de Pueblo Lindo, al sur de Bolívar, Fuerza de Tarea Marte del Ejército, Gaula Élite y Seccional de la Sijín de la Policía, capturaron a José Hilario Martínez Cardoso, alias Condomusa, quien de acuerdo a investigaciones realizadas por Inteligencia Militar, sería integrante de la estructura Luis Fernando Gutiérrez del Clan del Golfo. Este hombre es señalado de ser el encargado de recolectar las cuotas producto de extorsiones realizadas en este corregimiento. Según la autoridad, su captura se dio en flagrancia portando un arma tipo revólver sin numeración, alias Condomusa, presuntamente escabecillo urbano de ese grupo ilegal y fue puesto a orden de la autoridad competente para su respectiva judicialización.